Hola, soy Carmelo Loinaz, cirujano general del Hospital 12 de Octubre y desde hace unas semanas de principios de este año 2017, coordinador de un nuevo grupo de trabajo de colaboración humanitaria. Sabemos que hay decenas de asociados de la Asociación Española de Cirujanos que prestan labores de cooperación o colaboración sanitaria desde hace mucho tiempo y mucha más gente interesada que todavía no ha dado el paso pero que tiene mucho interés y que le gustaría estar al tanto de estas actividades. Por tanto, pensamos que desde este grupo tenemos que servir de alguna forma de un foro de encuentro, de intercambio de ideas, de sinergias no solo dentro de la sociedad sino también con otras sociedades científicas, universidades y por supuesto también con sociedades de otros países, algunos de ellos con más necesidades que las nuestras. Esto responde al desarrollo que que se ha se ha encontrado en los últimos años en relación a lo que se llama la cirugía global. Algo que algunas de nuestras sociedades hermanas de otros países ya están desarrollando y también algunas o muchas ya de las universidades de prestigio. Es algo a lo que tenemos que tender. De alguna manera queremos ser un un foco de sensibilización, de encuentro y de momento las actividades a las que podemos optar no son muchas pero hay algunas algunas iniciativas de algunos asociados que tienen bastante interés como pueden ser la adopción de algunos hospitales, alguno de ellos en África, también la ayuda en la docencia en algunos otros países como como pueden ser Mozambique, Etiopía que son ahora mismo países preferentes de la de la EFID y algunas otras iniciativas que vamos a ir recogiendo en los próximos meses. Queremos desarrollar dentro de lo que es la web de la Asociación Española de Cirujanos una sección especial para colocar posibles misiones de salida de muchas de las organizaciones en las que participan asociados y también de otras que puedan tener necesidades de recursos humanos. Esto se irá desarrollando cada vez más como lo tienen también otras sociedades y os animamos a todos a participar. Os podéis apuntar ya desde ahora y de hecho ya lo han hecho ya más de 20 personas en lo que es el grupo de trabajo para estar informados y poder entre todos hacer una labor importante. Esto es todo, muchas gracias y hasta pronto.